Queridos amigos, estamos en el sector de los datos del tiempo. Queremos contarles cómo despierta Santa Cruz de la Sierra en esta jornada de paro cívico. 23 grados, la temperatura actual. La mínima en la madrugada fue 22. La máxima para esta tarde llegará a los 32 grados, con vientos que soplan del sur. A una intensidad de 10 kilómetros por hora. Y una humedad relativa en el ambiente del 50%. Nos vamos, por favor, hasta Montero. Vemos que la temperatura actual es de 23 grados, con un cielo principalmente despejado. 22 fue la mínima, la máxima será de 35. Si nos vamos hasta el sur, en Camiri, 19 grados hasta ahora. 17 fue la mínima, 30 será la máxima. También cielo despejado. En Valle Grande, 12 grados la temperatura actual. 11 fue la mínima, la máxima será de 23. Por favor, les pido que me acompañen hasta el este. En Roboré, 22 grados la temperatura actual. La mínima fue 21, la máxima llegará a los 34 grados. Continuamos, datos del tiempo para San Ignacio. 23 grados tenemos a esta hora. 22 grados fue la mínima, la máxima será de 33. Gracias por acompañarnos en este 23 de octubre. Esto sucede en Puerto Suárez. 22 grados hasta el momento. 20 fue la mínima, la máxima será de 35. Importante que sepa cómo estará el clima a partir de mañana jueves en Santa Cruz de la Sierra. La mínima será 22 y la máxima 32 grados. Para el viernes, la mínima 18, la máxima 33. Cielo despejado, sábado 22 grados. En la madrugada, 35 por la tarde. Para el domingo, 23 grados, la mínima 34, la máxima. Lunes al despertar 24, por la tarde 35. Jornada de paro. Tenemos más información para todos ustedes. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. Continuamos. ¡Gracias!